En el día de ayer incrementamos la cantidad de funcionarios municipales, de inspectores de tránsito para la ciudad en 25 efectivos más que se suman a los que estaban trabajando en la situación de pandemia. Con eso vamos a lograr ya un control más estricto en todo lo que se refiere al tránsito de la ciudad de Paraná. Zona céntrica y los barrios, como lo veníamos haciendo antes de la cuarentena. Así que vamos a brindar ese servicio a partir de mañana. Estamos ya con todo el personal en la calle y con todas las directivas en cuanto al tránsito. ¿Cuáles son concretamente las faltas que tiene la gente a la hora del tránsito por estos días? Bueno, falta de documentación, no portar la documentación que correspondía en el momento, no tener la autorización para circular, eso se vio mucho, estábamos trabajando junto con policía también. Y bueno, ya te digo, el tema de alcoholemia que también se llevó a cabo. Gracias. 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 Gracias.